La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se abrieron las puertas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Colornado y muy bonito del estado de Arizona La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago pa' pasearon, daban su primer carrera, ahora llegó muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita de Yanque iba a hacer un rodo, el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba De Santa María del oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo Por renas, chivas y vacas, los de Nayego apostaron, como perdieron dinero Música Música Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero, el estado de Chihuahua Música Por un descuido señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata Música El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara Música En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata Música El moro sigue corriendo, acumulando carreras, para quedar en la historia Música Música